En verdad me siento muy contento porque estamos cerrando un ciclo de transformación. Yo siempre he estado convencido de que el cambio es posible. Hoy tenemos la avenida Zaragoza pavimentada en concreto hidráulico. Acabamos de también pavimentar con asfalto todas las laterales para darle un circuito a toda esta zona que estaba olvidada con una inversión de 25 millones de pesos. Ya remodelamos y ampliamos el estadio de fútbol y tenemos uno de los mejores del país. Remodelamos el estadio de béisbol. Solo me resta decirles que para mí ha sido el más alto honor al que puede aspirar un poblano la oportunidad que ustedes me dieron de ser su gobernador y que con obras como estas estoy respondiendo a su confianza. Muchas gracias. Quiero decirles que no solo es este gimnasio. Hay canchas de tenis, de softball, de taekwondo, de fronttenis, de atletismo. En verdad es un número importante de voleibol, de playa. Es una inversión que se ha podido realizar gracias a la gestión del gobernador. Y comentarles que es el único estado de todo el país, el único estado que en un tiempo récord ha podido realizar todas estas adecuaciones y mejoras en beneficio de los poblanos.